Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este martes día 1 de diciembre en el que estrenamos mes y lo vamos a hacer hablando de sostenibilidad. Y es que durante toda la semana pasada el Colegio Público Cisneros ha celebrado una nueva edición de su Semana de la Sostenibilidad con un variado programa de actividades, de talleres y actividades que alargan también durante todo el año. Vamos a dar cuenta de lo que hacen en este centro relacionado con el medioambiente con uno de sus docentes, nos acompaña José Antonio Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana José Antonio. ¿Cuál es el balance que desde el colegio hacéis de esta nueva edición que habéis celebrado la pasada semana? Pues mira, el balance es muy positivo porque parece una contradicción, pero somos contrarios a celebrar semanas y días si no tienen detrás un porqué, un paraqué y una continuidad. Hacer el Día de la Paz y no estar trabajando la paz durante todo el año no tiene sentido. Lo mismo en el medioambiente. En una semana lo que hacemos es concentrar un escaparate de lo que durante todo el año está ya incorporado en el ADN de nuestro colegio. ¿Con qué apoyos habéis contado para el desarrollo de estas actividades? Pues con apoyos públicos y privados, apoyos desde el Ayuntamiento y la Consejería de Educación hasta empresas privadas que unas nos han puesto la leche ecológica aquí de Cantabria, del Buen Pastor o el aceite, el aceite es ecológico y virgen extra de una cooperativa de Jaén, de Cobb. El pan es aquí también el nuestro de Cantabria, pan ecológico de Panaderías Gómez. Luego el cacao es de comercio justo por el Ayuntamiento y gira por el desarrollo. Luego por supuesto Merca Santander que es la que nos pone toda la fruta de temporada, una fruta maravillosa. Entonces esos apoyos, más luego muchos apoyos desde la Universidad de Cantabria, el Instituto de Física o el AMPA que ha colaborado también con los desayunos y con muchas actividades. Los apoyos han sido muchos sin olvidarnos por supuesto que el principal que es el profesorado que sin su trabajo impresionante no se podría conseguir. Bueno, hablas de los desayunos, esos desayunos saludables que habéis elaborado durante toda la semana. No sé si hay alguno de los productos que a los niños les haya llamado más la atención porque quizá no lo consumimos a diario o porque lo desconocían. Mira, nosotros llevamos desde hace 20 años haciendo estos desayunos, todos los años. Entonces los niños desde que entran en 3 años o en 2 años ahora ya pasan toda su escolaridad desayunando este tipo de alimentos. Al principio introducir el pan con aceite era complicado, no estaba dentro de nuestra dieta. Y la fruta eran reticentes también a determinados tipos de fruta, solo comían una o dos. Entonces en el momento que van acostumbrándose ya ellos lo demandan en casa y va siendo algo habitual en su dieta. Entonces estamos consiguiendo cambiar hábitos que se mantienen más allá de una semana que realizan los desayunos. Sí, por eso te iba a preguntar que los niños son muy de lo que aprenden en el centro, intentar extrapolarlo a casa, ¿no? Sí. Y son los que convencen a los mayores para hacer los desayunos. Eso es, tienes razón Cristina. Muchas veces decimos que desde el colegio nosotros intentamos colaborar con las familias en la educación de sus hijos, pero sus hijos, esos niños y niñas además educan a sus familias. O sea, es todo un bucle que constantemente se está retroalimentando, ¿no? Entonces sí que nosotros notamos que al colegio llegan las familias ya con una determinada sensibilidad, ¿no? Que vienen de acuerdo con un proyecto educativo determinado. Y entonces esas familias ya sensibilizadas, les sumas el trabajo que se hace desde el colegio, pues entonces nos estamos ayudando mutuamente. Durante toda la semana, José Antonio, ha habido un mercadillo solidario, también un manipulado solidario. ¿Quién ha organizado todo esto? Bueno, pues los niños y niñas de quinto y sexto de primaria, eso también todos los años, se realizan dos mercadillos. Uno con gira por el desarrollo de productos de comercio justo, entonces productos ecológicos y de comercio justo, y venden para los tentempies, siempre hacemos tentempies saludables todos los días del año, pues esta vez es con productos de comercio justo. Y a las entradas y salidas vendían productos de manipulados solidarios, pues con la cocina económica. Entonces, yo sí que aprovechar que digo, bueno, si ahora tenemos de cara a las navidades que regalar productos, pues hombre, ir a comercios y a tiendas con ciertos valores y con encanto. La Manipulados Solidarios es una empresa de la cocina económica y entonces lo que hace es crear empleo para personas en riesgo de exclusión social. Entonces sabemos que con nuestro regalo, con nuestra compra, pues lo que estamos haciendo es favorecer ese empleo. Lo mismo con gira por el desarrollo que promueven el comercio justo, y entonces sabemos que estamos apoyando directamente a unos productores que reciben un salario justo. Además, los padres también podían participar en esta Semana de la Sostenibilidad. Ha habido una charla en la que se le han explicado distintos asuntos relacionados con la alimentación y la energía, y creo que se les ha intentado explicar, José Antonio, por qué es complicada la factura de la luz, ¿no? Sí, pero mira, fundamentalmente nos hemos centrado, sí, bueno, eso de explicar la factura de la luz es algo que casi es una batalla perdida, ¿no? Pero hemos intentado transmitir dos aspectos. Por un lado, que se puede comer sano y ecológico, o sea, ahora mismo son palabras que deben ser sinónimos, solamente se puede comer sano si se come ecológico. La comida convencional, pues en muchas ocasiones podemos decir que es del pueblo, o podemos decir que es de la tienda de la esquina, que le tenemos mucha confianza con el tendero, con el carnicero, pero no sabemos lo que hay detrás, probablemente haya pesticidas y plaguicidas, y otros, y conservantes y saborizantes y un montón de productos, ¿no? Entonces, se puede comer sano y ecológico comiendo a un precio muy razonable, porque hay grupos de consumo ecológicos. Entonces, nosotros lo que intentamos transmitir a las familias y a los profesionales del colegio, que esto es posible y que, bueno, pues si nos queremos, nos queremos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra salud, debemos de invertir una pequeña cantidad de dinero en la comida, en nuestra alimentación, porque además lo estamos ahorrando en el futuro en medicinas. Lo que nos estamos gastando ahora de más lo vamos a ahorrar en el futuro, por tanto, invertamos ahí. Y la otra idea que se dio en la charla es que podemos ahora mismo, en nuestras casas, cambiar el recibo de la luz y en vez de darle el dinero a multinacionales, de las famosas que todos tenemos en mente, hay comercializadoras que nos garantizan, por el mismo precio, un poco más barato, que las energías provienen de fuentes renovables, de energías renovables, solar, eólica, etc. Entonces, es algo que es simplemente una gestión muy sencilla y que toda la gente lo puede hacer, se hace incluso online y ya no te tienen que cambiar nada en tu casa, ni en tus enchufes, ni en tus contadores, simplemente que tú compras la energía limpia. Entonces, lo que queremos es transmitir a toda la comunidad educativa y a través de Popular Televisión, a todos los que nos están escuchando, que hay otras formas de consumir, tanto para los regalos, como para los alimentos, como para la energía, hay otras formas mucho más éticas, más sostenibles. Comentábamos antes el tema de la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. O sea, es un punto importantísimo en el que nos tenemos que guiar. Lo dijo claramente y ahora mismo lo estamos viendo, es de máxima actualidad con la cumbre de París. O sea, o hacemos algo para cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos para desplazarnos, para consumir energía, para alimentarnos, o si no, esto va mal. En eso que comentas de los alimentos, José Antonio, sí que está muy ligado quizá lo ecológico, lo saludable al incremento en el precio en muchos centros y eso hace que quizá la gente sea reticente porque ahora mismo la cesta de la compra de por sí no es nada económica y si le unimos eso de ecológico, ¿tenemos en la mente el que lleva un precio, un valor añadido? Sí, pero eso es lo que decía antes, es una equivocación hacer las cuentas a corto plazo. Las cuentas hay que hacerlas a medio y largo plazo. Si tú sumas el dinero que te vas a ahorrar en alergias y en enfermedades y en bronquitis y en un montón de cosas, pues dices, bueno, esto me lo voy a ahorrar porque con esta alimentación sana voy a prevenir todas estas enfermedades, voy a tener más calidad de vida y además lo que hay que consumir es a través de grupos de consumo que reducen los intermediarios. Entonces, si quitamos todos los intermediarios, podemos consumir a unos precios, pero ligeramente superiores. Nuestro comedor escolar incorpora productos ecológicos, productos locales, frescos, no tiene fritos rebozados ni precocinados. Es un comedor que ahora el sábado hemos estado en Madrid en un congreso nacional y se ponía como ejemplo de comedor a seguir. Bueno, pues es 50 céntimos más caro que las empresas convencionales. Lo que pasa es que hay que ir en el tema de comedores. Yo animaría a los que nos están escuchando de Potes, de Reynosa, de Laredo, a todos a que digan, yo puedo crear una pequeña cooperativa de parados, de mujeres, de personas con discapacidad, de personas en riesgo de exclusión social. En esa cooperativa se puede buscar, porque hay muchas cocinas cerradas, cocinas de colegios, cocinas de residencias de ancianos que están cerradas porque se han sustituido por catering. Entonces, se pueden ceder esas cocinas y conceder los proveedores, los menús, etcétera, y pueden montar una empresa donde generar trabajo para 5, 8, 10 personas en distintos sitios y dar de comer sano a la población, a los colegios, residencias de ancianos, etcétera, de toda la zona. O sea, hay nichos de empleo donde, claro, no son multinacionales que van a ganar, ganar a toda costa, a costa de qué, de bajar la calidad y dar comida basura. Yo el otro día les decía en Madrid, digo, es que no son comedores, son comederos, que es distinto. Que ahora mismo hay muchos animales que están comiendo mejor que las personas. Los animales de producciones ecológicas están comiendo mucho más sano que muchas de las personas. Aunque comamos en restaurantes famosos o vayamos a la tienda de la esquina. Bueno, ideas de emprendimiento, las que pone aquí sobre la mesa José Antonio, ¿desde cuándo decide el Colegio Cisneros que su comedor entre dentro de esa red de comedores ecológicos? Bueno, lo empezamos a buscar y a demandar desde más de 12 años, pero, y creamos una plataforma en Cantabria, uniendo fuerzas con otros colegios que estaban igualmente interesados. Pero el problema es que en ese momento no había oferta, no había ninguna empresa. Todas las empresas eran empresas convencionales, de multinacionales, de empresas de capital de riesgo, que invertían aquí, como podían haber invertido en otro tema. Entonces, bueno, pues ya empezamos a conseguir que un año tuviéramos esta empresa. Luchábamos contra un sistema que hacía que la consejería siempre pudiera elegir a las empresas por dinero, la oferta más barata, sin tener en cuenta la calidad de los alimentos. Entonces, conseguimos que se variera la normativa y aquí en Cantabria, yo creo que somos casi pioneros en eso, es una normativa que permite a los consejos escolares de cada colegio decidir la empresa de comedor. Tú elaboras un pliego de condiciones y dices, yo quiero que me des comida ecológica y te voy a dar tantos puntos dependiendo de los productos que me des ecológico. Digo, quiero que me des pescado fresco de la lonja, quiero que me pongas aceite de oliva virgen extra. Entonces, en función de eso, las empresas ofertan y, bueno, pues la cosa es que, aparte de la empresa de Ampros, que no es una empresa al uso, es un centro especial de empleo, por lo tanto no tiene finalidad de lucro, pues es quizá hoy en día la única que puede dar este tipo de alimentos. Al principio, José Antonio comentaba que no sirve de nada hacer una semana relacionada con ninguna temática si a lo largo de todo el curso escolar no se trabaja en estos valores. ¿De qué manera el Colegio Público Cisneros trabaja el medio ambiente y la sostenibilidad, además de con este comedor escolar a lo largo de todo el curso? Sí, mira, yo soy muy crítico a veces con lo que hacemos en las escuelas, que hacemos demasiados talleres de sensibilización y actividades que yo llamo de papel y lápiz. Muchas fichas, mucho recortar, pegar, hacer concursos de dibujo, de redacción, pero luego, pues dices, por ejemplo, papel. Hay que optar por reducir el papel al máximo, yo luego te comentaré algunas de las iniciativas, por ejemplo, para reducir el papel que se pueden hacer en todos los colegios, que son prácticas y que te llegan a reducir hasta un 80% del consumo de papel, pero luego lo que consuma es que sea ecológico. Nosotros llevamos ya muchos años consumiendo papel ecológico con todas las certificaciones, unos céntimos más caros también, o sea, es una cuestión de voluntad. Pero, por ejemplo, últimamente hemos dado el paso, bueno, llevamos ya 10 años, se ha hecho ahora en noviembre 10 años con paneles solares, 25 paneles solares, que han volcado a la red energía limpia durante estos 10 años. Entonces, bueno, eso ha supuesto, haciendo un cálculo de estos que gusta un poco porque se hace visible, podríamos dar la vuelta al mundo dos veces en coche con la energía producida en este tiempo. Pues producir energía, ahorrar energía, nuestra iluminación ahorra un 40% de energía, hay sensores de presencia, detectores, etc. Entonces, ahorrar energía, papel ecológico, pero lo último, por ejemplo, que hemos incorporado es dos medidas muy curiosas y que a nosotros de verdad nos gusta contarlo para que se extienda y para que otros, si tú has llegado a una idea que era interesante, que otros la emiten. No se trata de quedártelo tú y decir, mira, qué buenos somos o qué bien lo hacemos, ¿no? Sino que entre todos mejoramos la idea de compartir. Entonces, es las mesas y sillas ecológicas que acabamos de comprar para el comedor escolar y ahora mismo vamos a dotar a la biblioteca de estanterías, mesas y sillas también ecológicas, de maderas macizas de hallas y barnices, con todos los sellos de FSC, PFC, etc. Entonces, bueno, pues tú entras ahora en nuestro comedor y es bonito estéticamente, pero además éticamente. Y además luego se come bien. Entonces, dices, es intentar cerrar todo el círculo y además se da empleo a personas con discapacidad. El círculo de la salud, el medio ambiente y los valores, integrado total. O sea, se trata de no cometer incoherencias. Hacer una cosa buena para algo, para un aspecto y mala para el resto. Entonces, se trata de obtener la mayor coherencia posible. Para acabar, José Antonio, te voy a preguntar por eso del tema del papel. Me imagino que las nuevas tecnologías llevadas al aula han ayudado también a que no todo sea, como comentas, a base de fichas, pero fuera parte de ese impulso de las nuevas tecnologías, ¿qué otros métodos utilizáis para ese ahorro del papel? Pues mira, tres fundamentalmente. Uno, hemos creado una lista Robinson desde hace ya ocho o nueve años, lista Robinson donde las familias se apuntan ahí y reciben las informaciones solo por correo electrónico. Con lo cual, de esa manera, se han bajado las notas a las familias un 70%. Luego, los periódicos escolares se hacen en digital. Ahí tirabas 500 ejemplares por 40 hojas, era una locura de papel, aunque fuera ecológico. Pero lo primero siempre, las tres R's o las cuatro R's, es lo primero reducir. Y luego, bueno, lo último es una aplicación de móvil que lo que nos permite es comunicarnos con las familias directamente, mandar mensajes urgentes, hoy no va a haber clase porque ha habido una alerta de viento o lo que sea, o hoy se ha cambiado el menú del comedor o cualquier cosa, venir a buscar a vuestro hijo, se envía por aplicación de móvil, la gente por las mañanas no necesita conectar su ordenador, desde la misma aplicación envía una incidencia de que su hijo va a faltar. Entonces, bueno, de esa forma, aproximadamente un 80% del papel, papel, tinta, energía, etcétera, máquinas, etcétera. Bueno, pues proyectos muy interesantes los que se llevan a cabo en este colegio. Te agradecemos, José Antonio, que hoy vengas a contárnoslo a nosotros y a transmitirlo, como has hecho también a los espectadores, dando ideas de negocio y también métodos para ese ahorro energético. Muchísimas gracias. Pues gracias a Popular Televisión, que siempre estáis pendientes de estos temas.